Y bien, vea usted esta información. Abandonó las pandillas para ganarse la vida como mecánico, pero lo sorprendió la muerte este día. El atentado ocurrió al sur de la capital. Un hombre fue asesinado a tiros frente a los pasajeros de un autobús en la colonia Lomas de Villalobos, zona 12 de Villanueva. Uno de los microbuses que presta el servicio en la zona se encontraba parqueado. Entre los pasajeros se encontraba Edwin David Osorio, de 20 años. Algunos usuarios que presenciaron el ataque señalaron que dos sujetos subieron al transporte colectivo y atacaron a la víctima. Los sicarios, al lograr su objetivo, amenazaron al resto de pasajeros, indicándoles que si alguien los denunciaba, serían asesinados en una próxima ocasión. Los paramédicos fueron alertados después que estos sujetos huyeran, pero los disparos de estos sicarios fueron certeros. El Ministerio Público investiga el crimen y no descarta que este hombre haya sido amenazado anteriormente. Se dice que la víctima fue pandillero de la Mara 18 hace varios años y que ahora se dedicaba a la mecánica automotriz. Los investigadores deberán establecer si la víctima tiene algún vínculo con alguna pandilla o simplemente su asesinato es producto de algún altercado.